El nombre es Wikipolíticas Jalisco 7 Hacks Colectivos para Abrir un Sistema Cerrado impartida por Diego Arredondo y Susana Ochoa. Un aplauso por favor. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que vinieron. Antes de empezar, bueno, yo soy Diego Arredondo, Susana Ochoa. Y antes de empezar, no más quiero ponerles esto. También para quien lo está siguiendo en el streaming, igual aplica. Si se meten a slido.com, S-L-I-D-O.com, y con ese código, que es el código de nuestra... Se puede hacer en celular, se puede hacer en computadora, lo que quieran. Con ese código, 3259, es de la plática de hoy. Se van a meter aquí y pueden proponer preguntas. La idea es que propongan las preguntas y al final las preguntas que más les importan a la mayoría, tanto quienes están aquí o quienes están siguiendo en línea, sean respondidas. Y pues no solo quien se animó a levantar la mano. Entonces, ¿lo pongo otra vez? Muy fácil, nomás poner ese número ahí como en el campo que ofrece slido.com. Y ya, vamos a empezar. Tomos, tal vez al ratito lo repaso otra vez. O justo antes de empezar las preguntas, lo vuelvo a poner. Pues somos Wikipolítica, somos una red descentralizada en todo el país. Hasta ahora tenemos tres nodos activos y estamos buscando nuevas formas de organizarnos para poder incidir sobre lo público, entendiendo Wikipolítica no solo como una organización, sino como una forma de hacer las cosas. Entonces, basándonos en tratar de ir escalando hacia una organización lo más horizontal posible cada vez, tratar de tomar decisiones y acciones colaborativamente, con ciertos fundamentos que nos unen mínimos en cuanto a principios e ideología que nos tiene en un espacio más agregador que de carnet ideológico, quiero pensar. Y pues esto, creo que las partes fundamentales es que creemos que, por lo menos no todo debe ser así, pero nosotros sí creemos que lo que hacemos nosotros nos hace sentido con un pie en sociedad civil y movimientos sociales y otro pie en instituciones, abriendo uno a uno espacios para insertar mejores políticas, bueno, prácticas más dignas, disruptivas dentro de estos espacios que hasta ahora no han tenido como una participación genuina de la ciudadanía adentro. Bueno, ahí se escucha, digamos que una de las cosas que más nos motivan de estar aquí es esta idea de que si tú no haces la política, alguien más la va a hacer por ti. Entonces, digamos que somos una organización que cree que la política es una herramienta para realmente modificar nuestras comunidades, nuestro gobierno, a través de lo que les platicaba un poco Diego, que son nuestros principios que tienen que ver con colectividad, con horizontalidad, con transparencia y demás. Y pues a ustedes no les tengo que explicar qué es el término wiki, pero pues para nosotros es muy claro una política colectiva que es a lo que aspiramos. Bueno, compartimos ciertos principios mínimos, estos son los principios que se... como la traducción que hicimos de los principios que tenemos a nivel nacional para la campaña de Kumamoto, que fue uno de los proyectos de wiki política hasta ahora el más fuerte que hemos tenido. Si bien empezó como parte de wiki política y sigue siendo, pues sí hay que reconocer que trasciende de alguna forma solo a quienes estamos ahí por el hecho de estar representando ya a más personas. Entonces eso es clave, no podemos ser totalmente dueños de esto. Y entonces, pues la plática de hoy quisimos como sintetizarla más o menos en esta estructura. Son siete hacks de qué es lo que hemos hecho, tanto para organizarnos como para cómo ganamos y luego cómo operar dentro, ya estando. Y el primero fue, pues hackear un sistema cerrado de partidos. Hoy por hoy el sistema de partidos es prácticamente imposible acceder a él a menos de que tengas un poder como político, económico o corporativista, clinteral sobre estructuras. Poder movilizar personas para conseguir los requisitos estratosféricos que te piden para registrar un partido político. Necesitas más de 240 mil afiliados en todo el país, 20 asambleas presenciales con como 3 mil personas, todas con papel firmado en 20 estados distintos de la república. Más una serie de cosas que solo teniendo, pues ya un poder más tradicional, puedes acceder a él. Y es eso, pronto nos vimos como, teníamos muy claro que queríamos de alguna forma tratar de generar estos puentes para incidir dentro y abrir más espacios para la sociedad civil, movimientos sociales. Pero pronto vimos que los partidos no iba a ser la forma sin replicar exactamente lo que odiábamos. O sea, no hay hoy por hoy, con este sistema de partidos actual, como registrar un partido sin caer en prácticas más o menos similares en algún punto. Solo por los requisitos que te piden. Y entonces, con la reforma política de 2012, que abrió la puerta a lo que llamaron las cartas ciudadanas, que fue las iniciativas ciudadanas de ley, consultas populares y candidaturas independientes, vimos una vía muy chiquita, muy limitada, legislada, para imposibilitarse totalmente en condiciones injustas, desequilibradas. Pero algo, algo, un punto de entrada. Ahí finalmente es el hack, ¿no? O sea, una vulnerabilidad en un sistema totalmente cerrado, represivo, autodiditario, violento, que más o menos podíamos, híjole, tratar de entrar y ver qué se podía hacer. Y creo que lo que nosotros hicimos, o las personas que nosotros iniciamos con esto, creo que es muy parecido a lo que se vive ahorita en Campus Party, ¿no? Un grupo de personas que tienen un objetivo en común, tienen diferentes habilidades y pues deciden ponerse a chambar, incluso a veces retar a las mismas instituciones, poderes económicos y demás. Muchos de nosotros nos conocimos en las calles, en las marchas, muchos de nosotros nos conocimos en el 2012, cuando todo lo que pasó con el 132, y pues decidimos comenzar a organizarnos y, como les decía Tuga, pues digamos que uno de los proyectos más importantes, obviamente, es la candidatura de Pedro, pero dentro de esos siete hacks colectivos, no todos fueron dentro de la candidatura de Pedro, pero unos fueron antes, otros siguen siendo ahorita ya en la diputación, y así. Y eso que mencionaba, Susana, creo que es muy importante la efervescencia de 2012 y de todo el movimiento global de Occupy 15M y demás, sí sirvió para algo y para mucho, creo yo. 132 a veces es difícil ver cuál fue su legado porque quedaron cabos sueltos, pero yo creo que más bien estaban tirando hacia adelante, o sea, estaban generando nuevas preguntas, haciendo que personas y colectivos que no se encontraban empezaron a platicar y a partir de eso, de verdad vemos cosas, vemos una apertura de nuevos medios independientes, vemos nuevos colectivos, nuevas organizaciones, defensores de derechos humanos, defensores de derechos digitales, hay muchas cosas que no existían antes del 132, incluyendo nosotros. Y bueno, en 2013 ya fuimos oficialmente Wikipolítica, me ando peleando acá, y eso nos pasó a tomar esta decisión, después de decidir, ok, si queremos participar en candidatores independientes, ok, ¿qué significa eso? De entrada, 2015, ok, y fueron una serie de deliberaciones muy complejas, lo bueno es que se hicieron como con mucha apertura, con mucho, no sé, como tacto, incluso cariño entre quienes estábamos paso a paso tomando las decisiones que sabíamos, más o menos a lo que nos enfrentábamos, nunca sabíamos que tanto, pero sabíamos que no era cualquier cosa, entonces fue, ok, ¿le entramos a 2015 de entrada? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Vamos a hacer una campaña como de testimonial? ¿O vamos a apuntar algo que podríamos ganar? Por ejemplo, algo testimonial en ese entonces hubiera sido ir por una alcaldía, era imposible conseguir las firmas, podríamos tal vez, no sé, haber plantado ciertos temas o algo, pero competir era imposible, entonces poco a poco lo fuimos cerrando y vimos, ok, una diputación local o federal local, nuestra organización es profundamente localista, aunque somos una red descentralizada nacional, que compartimos canales de comunicación, de liberación sobre ciertos temas y acciones en coyunturas nacionales, creemos que la política se debe construir en lo inmediato, entonces ahí fue cuando escogimos esto, dijimos, ok, vamos por el Distrito 10 después de analizar datos que ahorita les podemos mostrar, y bueno, igual les puedo enseñar un poquito más de los datos, y un poquito lo que vimos, estos mapas específicos los publicamos como un proyecto aparte de Wikipolítica, de aquí es el 10, se llama, pero fue parte de las conclusiones que pudimos ver solo como pintando el Distrito, poniéndole colores que nos podrían dar los datos, y si tiene forma de pingüino, si lo ven más o menos ahí está la cabecita, y si ven la cabeza del pingüino, pueden ver como ciertos cruces de información muy interesantes, por ejemplo, donde hay menos acceso a internet, donde hay más reportes de delitos ante el Ministerio Público, donde hubo menos voto nulo durante el movimiento de voto nulo del 2009, y donde hay un voto en bloque por el PRI, es donde todo sucede, igual en otras, pueden verlo con los otros lugares donde votan en bloque por el PRI, o sea, la cosa también que nos llevó, y no sé si quieres amondar un poquito más esto, es que también era un distrito muy distinto, pues, a como votan usualmente las personas en el país, vota diferenciado, no sé qué. Es un distrito profundamente antipriista, o sea, había ganado el PAN ahí durante 20 años, es un distrito que votaba diferenciado, es decir, no vota en bloque por partido, sino que a lo mejor votaba para presidente nacional alguien del PAN, votaba a lo mejor para alguien del PRD para diputado, entonces es un distrito donde la penetración del internet era muchísimo más alta, donde el nivel socioeconómico es muchísimo más alto, había cierta desigualdad, lo que les platicaba Diego, del norte del distrito, y el sur del distrito, donde se vota en bloque por el PRI, es un distrito donde se percibe muchísima más desigualdad, entonces digamos que ese distrito 10, pues, fueron durante meses de analizar datos, y específicamente escogimos ese distrito porque es un distrito que tiene mayor penetración de internet, es un distrito donde hay una población joven mayor comparada con otros distritos, es un distrito que se puede mover en camión, a pie, en automóvil, en bicicleta, y pues nosotros éramos un grupo de jóvenes con cero recursos, entonces teníamos que irnos por, no un distrito muy difícil, sino un distrito donde a lo mejor no pudiéramos ganar, pero sí pudiéramos replicar prácticas durante las campañas. Y una anécdota que a lo mejor les suena, conocido a algunos de las personas que están aquí, es que una persona, un político, bueno, un activista académico político, le dijo a Pedro que teníamos de dos, o hacer una campaña testimonial, muy bonita, transparente, austera, o tirar a ganar. Y creo que él, o sea, nosotros nos quedó muy claro a qué se refería él con tirarle a ganar, ¿no? Replicar prácticas clientelares desde la recolección de firmas, obviamente recibir muchísimo más dinero del presupuestado, etc. Entonces, pues eso fue un logro para nosotros, como demostrarle a la clase política, digo, eso igual lo vemos más adelante, pero que se podían hacer distintas las cosas. Y sí, eso que decía Susana sobre un distrito caminable fue fundamental, o sea, no había forma de conseguir las firmas, y no podíamos ir calle por calle, caminando, en bici, en transporte público, o en coche, pues, pero más o menos algo que estuviera contenido dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, que pudiéramos cubrir, con redes de voluntarios que estamos tratando de generar desde internet, empezamos 15, y poco a poco, al final ya éramos cientos de voluntarios, pero convencer a las personas fue clave, y eso es un poco de lo que va a lo siguiente, hackear el discurso electoral. Estamos acostumbrados a ver propaganda muy sucia, muy mal hecha, muy mediocre, que subestima a la gente, subestima el intelecto, y desborda en recursos, desborda en prácticas y símbolos que, de la verdad, no nos identificamos para nada. Y cuando sí hay algo de identificación, planteando ya en términos políticos o algo así, son espacios muy cerrados, son espacios que tienes que tener este checklist de como preceptos ideológicos tal cual, de una forma muy purista, si no los cumples, está siendo inconsistente, está siendo incoherente. Entonces, lo que quisimos fue generar un espacio donde las personas se pudieran encontrar más que separarse, donde era una especie de discurso agregador, donde llamar a las personas a participar de entrada, a involucrarse en algo que nunca habían hecho, como esto, que es algo que nunca había pasado en el país, que fue también uno de nuestros motivos principales para empezar en el mero, mero inicio, o sea, es algo que nunca se había intentado. Entonces, fue alrededor de ocupar la ciudad, evitar la política, distintas frases que ahorita verán algunas, como los muros y caen, que fue tal vez de las más conocidas, que pues ante la crisis de representación, como dice ahí, de los partidos, tan profunda, planteamos de entrada la oportunidad de participar por primera vez y que esto podría ser perfectamente posible, no era nada del otro mundo, si las personas comenzaran a participar. Y eso estaba como una manera transversal en todos los mensajes, en videos, en publicaciones, en redes, en espacios presenciales. Y creo que algo fundamental acerca del discurso es que nadie de nosotros había hecho comunicación política antes y eso es súper importante. La campaña, obviamente, cuando ganamos y demás, sí fue muy, apareció muchísimo en medios y muchas personas creían que habíamos contratado una agencia de publicidad, una agencia de marketing político y pues nada más alejado a la realidad. Y creo que tuvo que ver con que nosotros, digamos, vivíamos nuestro discurso. Por ejemplo, las propuestas de campaña se hicieron a través de mesas de trabajo temáticas con vecinos y vecinas del distrito y esas mesas eran moderadas por experto. Entonces nosotros no nos sacamos las propuestas de campaña de la manga, de hecho hicimos primera encuesta, saber cuáles eran las propiedades del distrito, se hizo mucho trabajo de calle, entonces era una combinación de la inteligencia colectiva de lo que los vecinos y vecinas les preocupa con los expertos, obviamente, moderando a veces esta catarsis que tenemos como ciudadanos, que tenemos tantos problemas y no sabemos cómo resolverlos. Entonces digamos que el discurso era un reflejo de lo que ya hacíamos en la práctica. Entonces por eso sí, por lo que les decía, los muros y can creo que fue el eslogan pues más simbólico de la campaña, pero habían otros como habitar la política, ocupar la ciudad, ocupar los espacios y demás. Y esto también, ser muy honestos, no solo en lo que podíamos prometer y no, porque estamos acostumbrados que un candidato a diputado te va a decir que te va a arreglar la calle y el alumbrado público y los baches cuando no está en absolutas facultades. Entonces de entrada fue ser honestos en lo que sí podíamos hacer, en lo que estaba en nuestro alcance, si ganábamos. Y la otra era, y fue de lo que no era nada obvio al inicio y luego tuvimos que hacerlo, que fue ser honestos y pedir ayuda cuando íbamos muy mal, pero muy, muy mal. Cuando estábamos juntando las firmas, íbamos a la mitad de los 40 días que nos dieron para entregar 5400 firmas, todas con copia física de la IFE, de fotocopia de las personas, con sus datos, una cosa terrible, que era totalmente comprensible que la gente no nos quisiera dar. Y a la mitad íbamos en, no sé, menos de mil, una cosa así, y por puros cálculos así de cómo íbamos, era imposible que lo hiciéramos. Pero era difícil que la gente nos veía fuertes en redes sociales y pensaba que ya lo teníamos librado. Y era difícil como ceder el, como no vernos fuertes porque luego la gente no nos iba a ver como una opción seria y entonces iba a perder esperanza y nos iba a abandonar por completo a la gente que nos está diciendo todos los días cuántas firmas llevamos, cuántas firmas llevamos. Que era gente que luego entendimos que estaba como tratando de ver como ahí al borde de la alberca si se echaba o no a ayudar. O sea, porque lo bueno es que lo hicieron e hicimos un rally la última semana, el último fin de semana antes de la entrega y en un solo día conseguimos, ¿cuántas? Como mil, 700 y tantas. Y el último día, el mero viernes, así hasta las 11.59 de la noche que se podían recibir firmas, ese mismo día cayeron como cerca de 2.000 firmas. Así fue, fue una locura. Y también era porque habíamos repartido formatos a lo bestia, así muchísimas y jurábamos que iban a volver. Esa era la parte más frustrante. O sea, teníamos repartidos formatos entre redes de redes, de redes de conocidos, de gente que les había visto por internet y les interesaba ayudar. Y tenemos formatos para 11.000 firmas y no volvían, no volvían, no volvían. Y era esa misma gente que nos estaba preguntando cómo vamos, me prendo a ir con mis tíos y mi abuela o no hace falta. Lo bueno es que lo aprendimos justo a tiempo, un poquito más tarde y no llegábamos. Y para juntar esas firmas, nos tuvimos que poner muy creativos, juntamos 7.500 firmas, 2.000 firmas más de las que nos pedía el Instituto Electoral de aquí de Jalisco y gastamos, ¿cuánto? 7.000 pesos, 7.000 pesos para juntar 7.500 firmas. Durante el proceso nos llegaron partidos directamente, nos llegaron asesores disfrazados de partidos para ofrecernos las firmas. Lo que muchas veces hacen muchos independientes ahorita es que los partidos tienen bases de datos de nosotros todo el tiempo. Entonces, lo que hacen es literal vender las firmas a los independientes. Entonces, nos tocó verlo incluso cuando nosotros estábamos buscando firmas en casas, había, me parece que dos independientes también buscando firmas paralelas a nosotros y pues les digo, es muy fácil haber recurrido a prácticas clientelares para poder lograrlo y lo que hicimos fue ser bien sinceros con las personas y pedir ayuda todo el tiempo. Bueno, un poquito la página. Esta página, si se meten como moto.mx hasta abajo, todavía pueden acceder al sitio, está el link para acceder al sitio como histórico en la campaña que fue muy bonito de Luis Joel y Parra, uno de nuestros programadores y fue como el documento más genuino de cómo podíamos hablar en nuestros términos de lo que estábamos haciendo, porque es difícil contrarrestar lo que está diciendo en los medios o lo que está diciendo en redes sociales, mucho de lo que pasó ya, igual me adelanto un poco pero después de ganar fue esta narrativa del niño maravilla que ganó en Facebook que no podría ser más falsa, esto es un proyecto colectivo de calle e internet, sí, pero híbrido, de espacios híbridos entre esfera pública, física y digital, pero bueno, a veces hay historias más taquilleras que otras, pero aquí podíamos totalmente decir de qué se trataba todo esto, incluso vernos, todos esos rostros que están ahí no son como jóvenes que les gusta el hip hop que sacamos así como suelen hacer los partidos, pues, o sea, son las personas voluntarias que si te ibas sobre su cabeza decía cada uno una reflexión de por qué estoy aquí, entonces la gente pues sabía reconocerlo, sabía ver que hay que había algo genuino detrás de esto y bueno, eso, si empezamos 15 jóvenes casi todos universitarios o recién graduados algo que impactaba es que hacia el final de la campaña lo que más veía era cabecitas blancas en las reuniones de Kuma tenía 80, 100 personas reuniones de 80, 100 personas al final de cada día durante las últimas 2, 3 semanas como la que se ve ahí y imaginen esta foto o sea, de personas ocupando un espacio público para hablar de una campaña cero acarreados en un contexto veníamos del 2012 veníamos de Peña Nieto veníamos de Ayotzinapa veníamos de la Casa Blanca o sea, es decir, había todo para que esto no sucediera entonces, eso también fue pues una lección pues tanto a las personas del distrito como a muchas personas que se enteraron de la candidatura a nivel nacional que sí es posible o sea, que sí es posible hacer las cosas distintas que sí es posible abrir grietas en las instituciones vamos a ver cómo nos va pero ese fue un mensaje muy claro pues a la partidocracia o sea, que la gente todavía pues puede volver a creer ya no en ellos definitivamente a menos que cambien su manera de operar pero que las personas puedan volver a creer y bueno, un poquito esto ya lo hablamos un poquito entonces lo pasaron más rápido pero hackear los espacios públicos y privados como decía Susana en Guadalajara en Zapopan más que en Guadalajara un lugar donde los espacios públicos están más o menos abandonados Zapopan es una ciudad de muros de fraccionamientos de muchísimos contrastes de la gente más rica y parecería que no pero también en ciertas zonas también de la más pobre no sé juntando firmas nos tocó a mí me tocó más de una ocasión me acuerdo de una ocasión muy fuerte así una viejita que me pasó su cocina totalmente abandonada y pues me pasó su credencial del PRI como ella le llamaba su IFE para darme su firma que su firma era una X porque no sabía leer ni escribir o sea ese tipo de realidades aún están en Guadalajara aún están en la ciudad bueno en Zapopan y entonces fue esto de pensar cómo vamos a los espacios intermedios mandar a la gente desde internet hacia la calle hacia las plazas hacia los parques y desde los parques y desde los altos mandarlos a internet para que se enteraran más fue todo el tiempo este intercambio y donde vimos que el espacio más como fructífero o el más fértil es justo el que está en medio por lo menos en las ciudades y a mí me tocó coordinar la campaña de comunicación y a mitad de campaña pues yo escuchaba lo que se decía de nosotros que éramos una campaña de redes sociales que estaba muy chido lo que estábamos haciendo que éramos confiables y yo que estaba a mí me tocaba obviamente estar detrás de mi compu casi todo el tiempo yo me preocupaba muchísimo porque quería decir que yo no estaba reflejando que había personas en la calle todo el tiempo nuestra agenda era el doble de agitada que el que iba para este presidente municipal de Guadalajara por ejemplo o sea había mínimo 10 personas 8 horas al día en la calle tocando puertas en los tianguis en los espacios públicos entonces quería decir que yo no lo estaba reflejando ya después tuvimos que pues medio cambiar la estrategia pero digamos que lo que decía Tuga de la gente la gente del territorio lo mandábamos a las redes sociales las redes sociales les pedíamos que nos ayudaran digamos en el territorio y en las actividades entonces se afianzaba una confianza porque la gente veía lo mejor videos de Pedro en las calles y luego le tocaba ver a Pedro en las calles y decía no mames si es cierto y si son un grupo de jóvenes y se ve que no traen estructura y se ve que no traen el varo que están acostumbrados a ver las personas que derrochan los partidos entonces se afianzó una confianza en lo territorial y se veía también en los eventos que hacíamos alrededor de la candidatura o sea estabas acostumbrado a llegar y trajeron a la banda Limón en un escenario con muchas banderas gente acarreada y nosotros hacíamos picnics en un parque juntamos a muchos vecinos y les pasábamos el micrófono a los vecinos le llevábamos nosotros el anti-meeting o sea Kuma claro que hablaba pero no era el primero ni el bueno tal vez daba la bienvenida pero no era lo más importante y eso era claro en todos los mensajes incluso en los presenciales y cosas más simbólicas o sea teníamos ese muro armable muy bonito que era como lo más que teníamos como infraestructura al hacer un evento frente a gente que se vendía como ciudadana y seguía siendo contaminación visual de ese calado bueno ahí está un poquito uno de los picnics en el cierre de campaña hicimos también otro evento que mucha gente vino reforestamos limpiamos hubo incluso un ballet en un parque en una academia de niñas era algo muy muy disonante a lo que estás acostumbrado a ver en una campaña política y bueno incluso campañas alternas que se nos salían de las manos para bien es lo bueno pero personas que hacían en paint o en powerpoint sus propios carteles comprimían sus propias mantas y lo llevaban por su lado una campaña distribuida descentralizada y hacíamos nodos y tenemos una estructura que fuimos armando de nodos invitamos a la gente haz tu nodo haz tu nodo y cada quien ya llevaba este mensaje en sus términos si era un desayuno de señores era eso si era en su trabajo era así cada quien lo hacía como lo entendía esa era nuestra casa de campaña arriba de jocos locos era horrible lo que había abajo pero fue un espacio muy muy bonito defender los votos eso fue tal vez de como las exposiciones más grandes que hubo de gente ¿no? ¿quieres hablar de eso? si bueno no se si sepa pero en México pues hay personas que tienen que defender las casillas y los partidos ponen a sus personas para defender las casillas esto lo hacen a cambio de 300 500 pesos entonces la pregunta a mitad de la campaña que nos hacían pues otras personas eran ¿qué vas a hacer el día de el día de este famoso día donde suceden los acarreos suceden la compra de votos suceden incluso actos violentos pues nosotros lo único que íbamos a hacer pues era organizar a nuestros representantes de casilla esto lo hicimos capacitamos a casi 500 personas voluntarios que le dedicaron 3, 4 horas antes del día de la elección y el día de la elección desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche para defender los votos y pues fue una organización territorial que también obviamente nos ayudamos de bases de datos y demás y lo que pasaba es que ese día los representantes de los partidos se burlaban de nuestros representantes y les decían ¿cómo? no te van a dar nada no te van a dar dinero ¿por qué estás aquí? y al final del día pues obviamente todas las casillas que ganamos que fueron la mayoría pues fue como la gran reencompensa para nuestros representantes de casillas entonces digamos que esa fue nuestra gran estrategia y despliegue del día de y pues eso te habla de que la gente que fue representante de casillas es porque ya confiaba en nosotros y la confianza no se ganó ni en un día ni en dos se ganaron en los meses antes de tanto la recolección de firmas como lo que transmitíamos en redes y lo que transmitíamos cuando conocíamos a las personas en las calles bueno rápido igual ahorita al rato hablamos más de eso pero a lo que voy con esto es que esto es un proyecto de la diputación hoy por hoy que esto que sucedió en campaña no sucedió solo en campaña o sea seguimos en las calles seguimos en los parques y esto ha continuado incluso crecido y otro hack pues hackear una burocracia torpe y desproporcionada como les decía las reglas estaban hechas por y para los poderosos en total desventaja muchas cosas muy abusivas en términos de fiscalización por ejemplo casi casi era tan ridículo que si nos donaban un sándwich teníamos que dar factura del jamón del pan de la mayonesa entonces lo logramos y mucho de esto tal vez si fue aquí el dote de lo más tecnológico que pudimos hacer si no hubiera sido por ciertas herramientas tecnológicas que se generaron muchas por él y Parra no hubiéramos llegado entrando no hubiéramos llegado a las firmas ahorita les voy a mencionar pero bueno ese fue el total de gastos de campaña nos pusimos un límite ético para respetar nuestra autonomía la representación y la autenticidad de lo que pensábamos y de lo que decíamos que era nadie nos puede donar más de 7 mil pesos así seas empresario y crees en esto y tienes un buen corazón quieres darnos 200 mil muchas gracias queremos solo 7 mil no podemos deberle más a esto a alguien que a alguien más esto es de las personas nada más porque de qué te sirviría pues la independencia política si tienes una dependencia económica con una persona entonces pues si hubo mucha gente que nos quiso donar más porque aquí en las campañas en México si quieres donar donas arriba de 30 mil pesos tú 7 mil le sonaba hasta juguetón infantil pero así fue como lo hicimos entonces hicimos una campaña este por y bueno esa fue la noche es que fue como una sola larga noche cuando procesamos las firmas nos iban a dar 15 días y de última hora días antes nos dijeron no bueno para procesar las 8 mil las cerca de 8 mil firmas que entregamos tienen ¿cuántos fueron? 72 horas bueno un fin de semana y no dormimos así teníamos ahí como guardia había unos que colapsaban pero otros seguían y no hubiéramos llegado porque llegamos así a entregarlas calientes de verdad calientes salidas de la impresora así corriendo que no hubiéramos hecho sin ese programa que se improvisó durante la noche que programó Eli Parra que lo que hacía era organizar todos los folios todas las fotos ordenarlas e imprimirlas en el orden porque si no entregabas cada folio tenía espacio para 6 firmas y si no entregabas las copias de las cifras físicas en el orden que estaban ahí no valían lo mismo con fiscalización que les decía o sea tenía un sistema como una plataforma de fiscalización torpe difícil lo mismo para registrar a los representantes de casilla fue todo un rollo pero poco a poco como a estas torpezas unas deliberadas otras simplemente por incompetencia pudimos sortearlas muchas gracias a la tecnología LSLI ah bueno y también hicimos esto esto fue también algo muy importante hicimos un conteo preliminar como el prep le pusimos crep de la K de Kuma y tuvimos resultados igual de fieles que los oficiales horas antes o sea horas antes como teníamos representantes de casilla en cada casi prácticamente en todas y cuando cierran el conteo ponen las mantas electorales al final pues teníamos a una persona que podía mandarnos una foto de cómo estaba la manta y eso sistematizarlo teníamos así estamos capturando en friega en la casa de campaña y para cuando hicimos un video también en friega ese mismo día para convocar a la celebración ya sabíamos que habíamos ganado mucho antes que el preto hubiera salido ya completo y a mí y a mí me gustaría saber cuánto le cuesta al instituto electoral hacer este tipo de conteos a nosotros nos costó cero pesos la hoja de google excel editable tal vez el internet de las personas que fueron líderes de sus representantes de casilla que tomaban la foto de whatsapp la subían pero cero pesos eso también te habla del potencial que tenemos para agilizar nuestro gobierno si nos ponemos creativos porque generalmente el gobierno pues no tiene incentivos para ponerse creativo porque tiene muchísimo dinero para dar licitaciones incluso a veces esas licitaciones obviamente son opacas no son transparentes entonces eso también fue pues una elección porque de hecho esta liga ese mismo día en elección fue muy se hizo viral porque era un ejercicio innovador un ejercicio en tiempo real y un ejercicio electoral aparte y bueno cuando ganamos un poquito cuando como esta esta secuencia que decía Gandhi que no me la sé totalmente el orden pero como es primero te ignoran luego se ríen de ti luego te atacan y luego ganas una cosa así es y fue tal cual lo que pasó para cuando estamos a punto de ganar el discurso así de los partidos del PRI de MC fue muy fuerte de nada va a servir ok si es un proyecto genuino ok si no hay nada detrás aunque por más tratando de rascar no lo lograron pero es uno contra 38 ¿no? que van a poder hacer ahí y eso fue lo que salía en medios y en ciertas cosas tenían razón porque otra vez leyes hechas por y para los poderosos no estaba legislado que pasaba si un independiente ganaba o sea estaba legislado a medias porque se terminó de legislar semanas antes del día de la elección cuál era nuestro tope de gastos por Dios pero bueno ya entrando no había ninguna en ningún lugar está escrito ok un independiente que ganó tiene facultad estar en tantas comisiones puede estar en la junta de coordinación política puede hacer esto y esto y esto que es importantísimo porque así te mueves en el congreso o sea la gente en el pleno vota pero no está votando realmente por una voluntad propia está siguiendo órdenes de algo que ya se planchó por cúpulas de partidos cúpulas de intereses distintas entonces nosotros no teníamos garantía de poder estar en comisiones de poder estar en la junta de coordinación política y prendimos a la gente hicimos como toda una campaña alrededor de nos querían sentar a negociar y muchos columnistas políticos nos decían eso así de que muchachos tan verdes y te idealistas pues qué pensaban que iba a pasar pues tienen que sentarse a negociar tienen que dar algo a cambio y nos rehusamos por completo o sea de qué sirve todo esto que hemos logrado si ya dentro empezamos a replicar otra vez lo mismo entonces lo que hicimos fue activar otra vez a las personas y nos sentamos a negociar bajo sus términos y al contrario elevar los costos políticos de quienes sí están dentro para cuando quieran bloquear a las personas y a la voluntad popular entonces lo que hicimos fue pues hacer una lo que decía Tuga activar a las personas elevar el costo político que ellos vieran que Pedro era una fuerza política no por ser Pedro sino porque 57 mil voluntades salieron a votar y obviamente todo el ruido que se generó al final logramos ganamos digamos esa batalla sin renunciar a ninguna de nuestros principios de hecho ahorita hasta la fecha no hemos renunciado a ninguno de nuestros principios en las negociaciones que se dan en el Congreso y ahorita presidimos la comisión que queríamos que era la comisión de participación ciudadana participamos en cinco comisiones más pertenecemos a la Junta de Coordinación Política que es el espacio donde están los representantes de cada fracción parlamentaria si nosotros no hubiéramos estado en ese espacio ahorita tal vez seríamos una diputación testimonial porque lo que decía Tuga el Congreso no es muy democrático se sigue en las líneas de los partidos incluso a veces ni las líneas de los partidos sino otros poderes fácticos más grandes que los partidos entonces digamos que esa fue una primera victoria muy importante como para reagruparnos porque entre que ganamos y fue esto me parece que fueron alrededor de dos tres meses y lo que generalmente pasa después de una elección es que viene como esta luna de miel que te dura un mes y después la gente se olvida entonces nosotros teníamos que estar constantemente informando a las personas qué estaba pasando y por qué era importante que le escribiera a los diputados y diputadas para que pudiéramos participar de manera legítima en el Congreso y justo eso volviendo a la legitimidad un poquito acá lo que pasó es eso si estaba el distrito antes de que llegara todo esto el movimiento de las personas de los ocupantes votando casi todos por el PAN históricamente de los bastiones del PAN en el país así quedó al final lo que está en como verde son todas las casillas electorales que ganamos la cabeza del pingüino no se puede flanquear un poquito MS lo logró pero bueno y es esto fue tanta la visibilidad nacional e internacional que nos dio pues una legitimidad para poder exigir denunciar y señalar cuando había como estos intentos de boicot esto no está actualizado de hecho ahora con lo de la ley de 3 de 3 se escaló por mucho pues pero bueno los partidos ven esto o sea ven cuánto hay pagado ahí o sea no sé no sé cuántos decenas de miles de pesos le meten a Facebook los partidos nosotros nos metemos a veces de que hay que tornar al internet hay que meterle 10 pesos se los juro que es así porque el alcance orgánico ahí está y bueno no sé si quieres hablar de esto un poquito y bueno nuestra bandera obviamente durante la campaña fue pues la participación ciudadana esa fue como nuestra agenda y y en la campaña digamos que lo llevamos a cabo o sea las personas se volcaron sobre la campaña si la gente no hubiera participado esto de ninguna manera hubiera sucedido y por eso nosotros pedimos siempre esta comisión la comisión de participación ciudadana porque tenemos que crear nuevas leyes para abrir espacios para las personas y pues es uno entre 39 logramos posicionar la agenda de participación ciudadana durante dos meses hicimos mesas de trabajo que nos costaron dos mil pesos vinieron Denis Dresser Eduardo Bojorquez gente académicos y demás hicimos estas mesas para hacer una una iniciativa muy completa y muy progresista de participación de participación ciudadana esta iniciativa se aprobó fueron meses de negociaciones fue pues muy difícil explicarle a los partidos por qué era necesario este tema obviamente una de las fracciones se unió cuando nosotros presentamos esta iniciativa y la iniciativa que nosotros presentamos se generó en Astuley que es una plataforma donde las personas suben sus iniciativas esta iniciativa en concreto se trabajó por académicos y académicos de aquí de Guadalajara y esta iniciativa es quizás la más progresista a nivel nacional baja los requisitos de participación agrega nuevas figuras en cuanto a candidaturas independientes por ejemplo somos el único estado que ya quitó el requisito de las copias bajamos también el porcentaje de las firmas necesarias o sea es decir nuestra agenda que fue en la campaña obviamente había otras agendas como derechos humanos democratización de medios y demás pero esta agenda en específico ya se logró y eso en menos de seis meses de trabajo y también tiene que ver con que la gente pues siempre está impulsando las agendas porque también estas agendas vienen de lo que la gente pidió durante la campaña bueno un poco más iniciativas que están por ahí dentro del congreso perdón si se ha presentado la ley de hospitalidad para dar ciertas condiciones de dignidad a los migrantes que están de paso por aquí la iniciativa Fuero No Juicio Sí que intenta bueno quieres mejor tu abordes si la iniciativa de Fuero No Juicio Sí básicamente lo que busca es eliminar el fuero pues de la clase política de Jalisco pero también y esto es muy interesante porque esta iniciativa por ejemplo salió de los foros que luego estos foros son solo una especie como de espacios para legitimar ciertas actividades nosotros durante estos foros hacíamos minutas en tiempo real todas las minutas fueron públicas o sea es decir teníamos que digamos amparar este proceso y que todo lo que se discutiera de verdad sirviera para trabajar en una iniciativa muchísimo más completa y los juicios ciudadanos fue una propuesta de estos foros ahorita básicamente cuando hay juicios políticos es la clase política juzgándose a sí misma entonces pues es una especie de solapación todo el tiempo entonces la idea pues es abrir estos juicios políticos ciudadanos para que personas de la academia de la sociedad civil participen y de alguna manera se llama elibir el costo político de que los juicios políticos salgan impunes voy a hacer un poquito más rápido para ya ir con las preguntas bueno esto ser como tener uno de los nuestros ahí dentro esto es muy importante y la gente lo sabe reconocer cuando se designó el procurador de desarrollo urbano en Guadalajara impuesto o sea el hermano de Raúl Padilla fue diputado él puso las condiciones de la convocatoria cuando dejó de ser diputado se postuló para ser y ganó a rajatabla nadie más más que Kuma y otro voto estuvo en contra todos parejos MC, PRI o sea quien se dice que está escuchando la ciudadanía está de cerca que está tratando hay mucha simulación hay mucha simulación y mucho secuestro del discurso para hacer las mismas prácticas y bueno no pudimos evitar que se votara pero si elevamos otra vez el costo político de que hicieran estas cosas en lo oscurito que tal vez no hubiera trascendido tanto prácticas disruptivas que no existen que son impensables en muchos lugares del país incluso aquí como razonar cada voto no hay ningún requisito para que un diputado te diga qué está votando y por qué nosotros de cada voto que se hace en el pleno hay un documento abierto que está ahí votos plenos bit.ly.votospleno que puedan acceder a cada voto que se está dando con un razonamiento claro de dónde estamos parados y por ejemplo esta práctica de razonar tu voto y explicar por qué votas lo que votas siendo diputado no debería ser disruptivo debería ser una práctica constante de los diputados explicarle a sus representados por qué está votando lo que está votando esto en Estados Unidos es impensable por ejemplo los senadores no hay manera de que no voten de acuerdo a las voluntades de donde fueron elegidos entonces digamos que ahorita en el Congreso pues estamos tratando de generar prácticas que puedan ser replicables y que la gente las empiece a notar y sobre todo enseñarles a las personas cómo pueden fiscalizar a sus diputados y a sus diputados creo que esa es la principal la principal agenda digamos interna que tenemos es democratizar el Congreso democratizar las prácticas ver cuál es el alcance de poder negociar digamos sin cuotas sin pactos en los puritos sin moches que son prácticas pues que durante años han sido parte de los congresos locales y bueno cosas como ya para no no excedemos mucho perdonar 70% del sueldo de Cuma para proyectos para un fondo semilla para proyectos del distrito de sociedad civil y cosas tan ridículas como el PET que se gastan miles y miles de botellas bueno ahí dice cuántas 32.400 botellas de agua cada qué cada año y esto es lo último igual ya ahora sí para ir a las preguntas hackear la idea de una organización política plantear que podemos tratar de hacer cruces con instituciones que sean dignos que no significa necesariamente venderse o ser cooptado innovar en las prácticas incluso presenciales tenemos distintas metodologías que hemos generado dentro y que hemos compartido y que ahora otras organizaciones civiles y movimientos están replicando como esta dinámica aula abierta y otros proyectos como aquí es el 10 tertulias que estamos tratando de recuperar espacios públicos en ejercicios pedagógicos plantear el ejercicio político como un ejercicio fundamentalmente pedagógico contextualizado dentro de la recuperación de espacios públicos y cosas también como poder perfeccionar prácticas asamblearias cosas tan sencillas como tomar el tiempo y asignar turnos para que alguien se pueda colgar 20 minutos repitiendo creo que no sé los movimientos de distintas organizaciones lo han notado y lo han retomado por algo porque está como de alguna forma solucionando algo que no habían podido hacer sumarnos transversal a incentivas transversales como la ley 3D3 junto con otros y y bueno esa es una de las tertulias que hicimos hace como un par de meses y bueno igual pasamos a preguntas gracias bueno 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 vamos a hacer una serie de preguntas y si si tiene alguna pregunta yo con mucho gusto les paso el micrófono nada más levantenme la mano y se los llevo hola pueden poner otra vez los datos de contacto hola ¿qué tal? quiero preguntarles si ustedes están visualizando esta parte del plebiscito cómo lo van a ejecutar y cuáles son las bueno el plebiscito tiene igual que la democracia algo muy fundamental que algo que han llamado como la mayoría bueno la la dinastía de las mayorías ¿no? entonces el plebiscito por ejemplo algo que se plebiscito en en Inglaterra fue lo que el referéndum y este inmediatamente esto desató un montón de cosas o sea cómo van a a poder hacer plebiscitos que sean o sea que la gente conozca las consecuencias de manera en tiempo real y que estén conscientes de lo que están haciendo a la hora de tomar esa decisión porque creo que lo de Inglaterra se tomó con una decisión muy 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 no muy observada no educada y lo que ocurrió y lo que está ocurriendo es desastroso ¿no? Sí creo que el referéndum en Londres nos pone a preguntarnos muchas cosas de las democracias a dónde tenemos que aspirar por ejemplo en el caso del referéndum pues era una pregunta muy simple con muchísimas consecuencias y por ejemplo ahí habrá que ver cuál fue el proceso de socialización del referéndum si se hicieron campañas informativas a las personas explicándoles de manera objetiva cuáles eran las consecuencias de una u otra decisión los plebiscitos en este caso digo las reglas ahorita están diseñadas por el las termina de diseñar el Instituto Electoral de Participación Ciudadana y los plebiscitos más bien son para cosas que tienen que ver con como construcciones como avalar ciertos por ejemplo la línea 3 si se hubiera si se hubiera plebiscitado a lo mejor hubiera sido un proyecto totalmente distinto ahí por ejemplo no tanto le toca a nuestra parte en el Congreso sino más bien a las organizaciones de la sociedad civil ver cómo utilizan estas herramientas creo que ahí va a ser pues muy interesante el plebiscito en Jalisco pues ya digo ya estaba legislado ahorita lo que se bajaron fueron requisitos ahí la tarea va a ser pues obviamente explicar a la gente qué es un plebiscito cuáles eran las ventajas y desventajas pero creo que ahí tiene que ver con un proceso pedagógico muy fuerte o sea definitivamente no puede haber un plebiscito en muy poco tiempo para una decisión muy pues muy digamos trascendental creo que ahí pues va a ser tanto voluntad política de las instituciones como de la sociedad civil de cómo ocupamos estas nuevas herramientas pero sí definitivamente hay muchos matices en cómo utilizamos las herramientas pero sí definitivamente tiene que haber un proceso pedagógico muy muy amplio antes de cualquier antes de votar cualquier decisión por eso por ejemplo los impuestos no los sometes a votación o los derechos de las personas tampoco las sometes a votación entonces ahí ya tenemos dos candados muy muy claros bueno 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 hola ¿cómo han logrado mantener el interés no solo el interés sino la participación de la gente porque seguramente hubo justo una curva muy grande de participación antes de la elección siempre las elecciones generan como gran entusiasmo pero después o sea ¿cómo involucras a la gente para que en la vida cotidiana te esté dando retroalimentación o sea más allá de las teotulias ¿qué han hecho en cuanto a comunicación digital o presencial? Sí para que la gente no se pierda y de repente digan ah sí quién sabe qué está haciendo Kumamoto sino que sea un proceso continuo de ajá constante Sí bueno yo ahorita soy parte ya dentro del equipo de Pedro y los chicos en el congreso y sí obviamente es un reto de todos los días porque pues nosotros no tenemos obviamente ningún tipo de inversión en comunicación social digamos tradicional no compramos insertos en periódicos ni espacios de medios lo que sí hacemos mucho es rendición de cuentas todo el tiempo o sea la gente todo el tiempo le estamos diciendo qué estamos haciendo qué estamos votando obviamente basado en una estrategia obviamente no puedes mandar muchos mensajes al mismo tiempo porque la gente solo retoma dos más si no tenemos te digo dinero para hacer spots y demás en radio entonces lo que hacemos es mucho rendición de cuentas constante obviamente tenemos que ponernos muy creativos en cómo comunicamos ser muy pedagógicos mucho de explicarle a la gente por qué hacemos lo que estamos haciendo por qué una ley de hospitalidad es tan importante entonces explicarles a las personas tenemos la actividad del congreso a las calles cada jueves vamos a una colonia distinta o a un espacio público con asociaciones vecinales entonces todo el tiempo pues estamos digamos en las calles nosotros por este mismo tema de que pues tenemos que seguir privilegiando lo territorial por sobre lo digital imprimimos una gaceta la gaceta del distrito 10 es un periódico pequeño de ocho hojas donde viene básicamente que hemos hecho información pedagógica de su distrito y demás y ese lo estamos repartiendo en tianguis otra vez tenemos planeados digamos hacer muchas actividades que tienen que ver con el territorio pero si es un reto si es un reto la gente sigue muy motivada eso sí eso sí yo lo veo muchísimo en redes incluso más que antes la gente está muy motivada comparte mucho nuestros contenidos mensajes llegan muchísimos cada mensaje cada correo cada whatsapp que llega se contesta porque son gestiones muchas personas acuden a nosotros porque confían en nosotros y a veces lo único que necesitan es que los dirijamos a otra dependencia o decirles que esto no es facultad de Pedro es facultad a lo mejor de la policía de Zapopan entonces todo eso eso se está haciendo una gestión que a lo mejor es invisible para los medios pero ahí se está haciendo o sea hay un contacto de tú a tú en cada mensaje en cada red en cada espacio y eso todo lo que dijo es fundamental pero también creo que hay otra parte de bueno esto mismo que decía de ir a esos espacios no quedarse en internet porque en la medida en que vayas y regreses y mantengas como esa parte interpersonal o por lo menos de lo físico todo el impacto de internet va a subir eso nos quedó muy claro en la campaña y sigue siendo y otra cosa que es fundamental creo yo que hemos aprendido mucho es emocionando o sea la política tiene que ser no digo que solo pasional pero si es uno de sus motores más importantes que pasa que pues si no te ¿qué? y lo iba a poner pero si no hay preguntas si no te emociona genuinamente pues no funciona o sea la cosa es que luego los partidos tratan de replicar los discursos pero es nomás un como betún encima o sea es un moñito tratando de legitimar algo muy feo abajo entonces la gente no se la cree no se lo apropia no lo toma como uno mismo nosotros desde el inicio hemos tratado de invocar a las personas desde el mismo discurso haciéndoles saber que son parte y sin ellas no somos nada y lo reforzamos cada que podemos y ahora estamos generamos un nuevo video la semana pasada y estamos planteando que está valiendo la pena en presente y hacia adelante está valiendo la pena lo que se está haciendo y eso es porque estás aún aquí dentro y el día que no estés esto ya va a dejar de valer la pena ¿alguien más? ¿están sumando voluntarios a la organización o cómo planean trabajar para expandirla? lo primero ¿están planean sumar voluntarios a la organización o cuáles son los planes para expandirla? sí híjole es un tema complicado porque siempre la ruta sobre todo desde una política más tradicional es ya impacta hasta aquí pues va adelante arriba queremos presidentes municipales de aquí hasta la presidencia del país pero no lo vemos tanto así creo que si estamos somos tres nodos ahorita en el país y hay algunos que están en ciernes y hay todo un proceso muy complejo porque también pues se puede entender que si somos quienes somos y no tenemos recursos y todo pues somos muy vulnerables también ¿no? es muy fácil que copten o secuestren una marca o un concepto o una idea entonces hay todo un proceso como para que se hagan nodos nuevos poco a poco lo estamos llevando pero no es nuestra prioridad creo que lo importante es que nos repliquen que repliquen lo que hicimos sea como Wikipolítica o no eso es lo de menos o sea no nos importa estar franquiciando así el sello Wikipolítica por el país sino que las ideas de fondo incluso las mejoren ¿no? o sea en esta idea muy de open source que se forquee ¿no? o sea que lo que hicimos se replique le agreguen nuevas cosas lo perfeccionan y lo vuelvan a compartir eso creo que es es fundamental que el mensaje y las prácticas sigan sigan creciendo y replicándose ¿Quiere decir algo? ¿no? bueno ¿hay otra pregunta? si no hay otra pregunta ¿hay espacio para poner un video aún para cerrar? ¿hay pregunta? ah eso 2.30 ¿está bien? ¿el sonido ya lo tengo? ok perdón perdón ahí se me fue no 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 Gracias por ver el video 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 Un aplauso por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video